Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra quinta jornada de este mes del diseño. Pensar, investigar y diseñar, organizado por el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En esta oportunidad tenemos una charla muy interesante de una destacada diseñadora textil, que ha trabajado en varias universidades en México y ahora está acá en Chile, en la Universidad de Arapacá. Ella nos va a presentar una charla muy interesante sobre la ciencia y el diseño, y la cual se duran los entramados del diseño y la ciencia. Antes dejo unas palabras a nuestro director, Juan Carlos Lepe. Gracias, Mauricio. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no es cierto? Nos queda, estamos durante todo este mes, hasta el 26, en este ciclo Pensar, Investigar y Diseñar. Como bien decía Mauricio, para nosotros es una gran alegría que nos acompañe en este ciclo a la profesora Jacqueline Correa, quien, ¿no es cierto?, como, aparte de ser diseñadora, a lo cual la hace muy pertinente, ¿no es cierto?, y en un ámbito como es el diseño textil, ha sido una persona con una larga trayectoria en el ámbito, ¿no es cierto?, de la investigación. Y algo muy importante para este ciclo es académica de una universidad pública, que está en uno de los extremos de nuestro país, ¿verdad?, en Arica, la Universidad de Arapacá, y además forma parte, ¿no es cierto?, de un equipo de investigación reciente, que hemos recientemente conformado, en otro proyecto que vamos a ver más adelante en este ciclo. Así que, junto con alegrarnos, la verdad, creo que esto va generando un espacio, un camino de colaboración entre las universidades públicas, que tenemos una responsabilidad ineludible en llevar adelante tanto la ciencia como las artes, y en este caso nuestra disciplina como es el diseño. Así que dejamos con ustedes a Jacqueline Correa, ¿no es cierto?, como bien dijo recién Mauricio, esta charla es relevante, además porque toca un tema muy claro del diseño, que es su transdisciplinaridad, su interdisciplinaridad, con disciplinas como la ciencia, ¿ya? Así que, adelante, profesora Jacqueline Correa. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya. Bueno, muy buenos días. Antes que todo, quisiera agradecer la invitación del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile por hacerme partícipe de este ciclo de charlas. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar, podemos decir, ¿no?, que este diario Existir nos hace pensar, como es este ciclo. Nos llenamos de preguntas que nos obligan a investigar y que finalmente nos hacen o nos llevan a diseñar, ¿no?, produciendo este vínculo como inquebrantable entre el sujeto sujeta, objeto y el medio ambiente. Bueno, y un poco de esto se trata de mi presentación a la que titulé Los Entramados del Diseño y la Ciencia, en la que quise ejemplificar esta vinculación que yo he generado entre mi formación como diseñadora textil, este tejido de tramas y urdimbres que fui formando con los textiles arqueológicos, la museología y el patrimonio cultural, y que me han instado a dedicarme hoy a generar una investigación científica aplicada, en mi caso, con y para la comunidad. Y me gustaría remontarme a marzo del 2020, cuando la pandemia pone en jaque a la humanidad. Frente a lo social aparece lo biológico, que viene a generar este nuevo remesón social, pero esta vez a escalas globales. El COVID pone la misión y el compromiso con la cultura, el patrimonio y las artes en una gran encrucijada. Como ustedes saben, se serán los museos, los centros culturales, y disfrutar la naturaleza no estaba permitido. Y hoy estamos tratando de sobrevivir de manera física, mental, económica y social. Nuestros pensamientos y nuestras prioridades se han alejado de esta espiritualidad y la sublimidad que provocan las artes en general, lo que pone en riesgo también esta actitud positiva hacia la paz y la convivencia y la cohesión social. Por lo tanto, necesitamos urgentemente de que surjan maneras de mirar, acercar e integrar personas individuales y colectivas para fortalecer este vínculo entre la ciencia, su relación con la ciudadanía y el compromiso con la educación, la cultura y el patrimonio. Pero sin dejar a nadie afuera. Debemos transformarnos en estas sujetas y sujetos que hacemos que nuestro quehacer sea esencial. Y ahí yo les digo que debemos ser esenciales, sobre todo en lo que nosotros hacemos, que es diseñar. Si la ciencia, la cultura, las artes y el patrimonio hubieran convivido con estas posturas y estos planteamientos, hoy quizás serían esenciales o fundamentales, porque lo esencial no es negociable. Lo que ha ocurrido con el COVID, que ha modificado nuestras vidas y sus efectos, no son gratuitos. Y es porque no hemos puesto atención a las necesidades más profundas de nuestra sociedad. Soyak Soy, dijo la directora del ICOM en el 2020, ella dijo que la falta de igualdad, oportunidades de representación y el libre acceso a las instituciones culturales junto a la decolonización de estas organizaciones y sus mentes han quedado patentes en esta pandemia. Entonces yo les pregunto, ¿qué y para quién creamos? ¿En qué momento? ¿Cómo generamos mediación sujeta a sujeto, objeto, ambiente? Y bueno, como les decía al inicio, todo el tiempo estamos tratando, estamos creando a partir de la ciencia. La investigación cuantitativa no se disocia de la cualitativa para generar esta investigación científica aplicada. Y que también puede ser trabajada a través de un método científico. En el grupo de estudio en el cual participo, nosotros miramos hacia el pasado para diseñar el futuro. Bueno, aquí no les comentaron antes, pero yo trabajo en arqueología. Soy diseñadora textil, por eso trabajo en los textiles arqueológicos. Entonces, mi área de estudio principal es la arqueología. Entonces miramos el pasado para diseñar el futuro. Porque desde que inicia este periodo del antropoceno, ya no todo queda en manos de la naturaleza. Y de eso, hoy día tenemos que hacernos cargo. Desde que retorneé a Arica, como les comentaba, viví antes en otros lugares, me integré al equipo de investigación formado por la Universidad de Tarapacá. Pero también estaba conformado por otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la misma Universidad de Chile y algunos centros de investigación. Y este equipo multidisciplinar se acababa de adjudicar un proyecto Anillo, un proyecto científico, en que su objetivo central era la variabilidad climática a través del desierto de Atacama. Y en este proyecto Anillo, al que le denominamos Escalonia como nombre de fantasía, sale a relucir el problema del agua per escala milenar. Entonces, yo les digo que es bastante importante trabajar con un equipo interdisciplinario para abarcar todos los frentes creativos posibles. Nos encargamos de fomentar y generar constantemente redes de colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, formadas por equipos consolidados, multidisciplinarios, en este caso, como ven, este es acá, el grupo de las ciencias sociales con las ciencias naturales, en las cuales estos grupos, a través de proyectos científicos, tanto científicos como aplicados, pero pensando en un alcance global. Desarrollamos proyectos que tengan un alcance global. Por lo tanto, estamos fomentando que estas propuestas sean replicables y adaptables a otros lugares de ambientes similares. Y sobre todo, tenemos muy claro que la ciencia no queda en los que estamos ahora, sino que esto tiene que trascender a los estudiantes. Y por eso debemos incluirlos, formarlos y también conquistarlos, para que sus tesis y sus proyectos de titulación sean parte de esta ciencia con y para la comunidad. También realizamos talleres interdisciplinares, pero sobre todo estamos muy enfocados en la formación de los estudiantes comunes. Y bueno, tenemos también un gran banco de bases de datos, no solamente digitales, sino también tangibles, de las muestras que vamos recabando en nuestros proyectos científicos. Y aquí pongo un ejemplo de un taller interdisciplinar que se denominó Caravanas Arqueológicas, y bueno, vino gente de todo el mundo. Y con esta experiencia nos damos cuenta de que a través del mundo, el agua ha provocado la movilidad de la subsistencia de los pueblos. En el desierto de Atacama, por ejemplo, en nuestro espacio, hay tres periodos marcados, que es lo que vemos aquí. Una primera época pluvial, una segunda época, la que se llamó la Revolución Verde. Bueno, en la primera época pluvial, entre el 17.000 y el 10.000 antes del presente, existían estos grandes megaterios. No es el desierto que conocemos hoy, el desierto que conocemos hoy, que aparece en la última época. Perdón. En la primera época existen los grandes megaterios, animales de gran formato, de gran tamaño. En la segunda época, antes del presente y en 1300, se le llamó la Revolución Verde. Fue esta, cuando crecen esta gran cantidad de árboles, estaba todo verde. Y después, la era del cobre, en el siglo XX y XXI, en que el desierto se encuentra como lo vemos ahora, como lo conocemos ahora. Y pensamos, en estos tres grandes periodos, existen éxodos. Y esos éxodos, estas migraciones que se producen por las poblaciones, probablemente fue por la crisis del agua. Porque hoy no es ninguna novedad, como vemos en el norte ahora, que en el norte no hay agua. Lo raro es que en el centro y en el sur no hay agua. Y es por eso que nuestra macrozona norte se ha dejado deshabitada, se ha dejado olvidada. se piensa de que como el desierto es desértico, nosotros estamos acostumbrados a vivir sin agua. Pero lo real es que las nabas freáticas se están agotando. Las escorrentías superficiales ya no dan agua. Estamos quedando sin agua. Y ante estos hechos como científicas y como científicos, lo primero que se nos ocurre es interpelar al Estado. Haciendo un llamado a atención al Estado y a la sociedad con miras a generar una revaloración social, un cambio de percepción, de actitudes y de prácticas sobre el agua. Y así mitigar el impacto humano en el desierto más árido del planeta. Finalmente sabemos por qué nos estamos quedando sin agua. ¿Verdad? Me estoy refiriendo al extractivismo. Porque no le podemos echar toda la culpa al cambio climático. Como dijo Benjamin, ¿en qué momento el ser humano empezó a alejarse de la naturaleza? En este llamado desesperado de atención creamos el acta de Tarapacá. Es una especie de manifiesto de una propuesta política, es una propuesta de política pública con el objetivo que el agua se reconozca como un recurso no renovable y un derecho inalienable. Esta acta fue avalada por más de 20 premios nacionales de historia, de ciencias naturales y exactas, entre otros. Y fue entregada al presidente de la república. Esto fue en el 2017. Aún no tenemos respuesta. Con esta iniciativa el agua se transforma en nuestro elemento generador de proyectos. ¿Y en qué nos detenemos a pensar? ¿Cómo difundimos la ciencia? ¿Cómo hacemos que la audiencia se apropie de los conocimientos científicos? Porque durante décadas las y los investigadores hemos dado a conocer los avances de nuestros estudios a grupos minoritarios especializados, por lo que tiende a transformarse en un conocimiento circular que involucra a unos pocos. Hoy debemos hacer un giro para dar cabida a todas y todos. Es un requisito latente y necesario para nuestra sociedad. Bueno, hasta la NIR ha logrado visualizar esta necesidad de apropiarse del conocimiento por otros sectores de la sociedad y han creado este fondo de investigación aplicada e innovación que trabaja en líneas distintas a lo que ha sido hasta ahora para Explora o Ciencia Pública. Bueno, yo personalmente sí creo que el ministro lo está haciendo bien al incluir en la ciencia a todos y todos porque todos los conocimientos hoy valen. Y en este sentido nos hemos enfocado en llevar la ciencia a distintos puntos bajo distintas líneas y distintos ejes de acción. Comenzamos con un público en general queríamos abarcar una audiencia diversa que pudiera comprender a través de un medio masivo como era la televisión lo complejo de no poner un acto al uso indiscriminado del agua. Y para esto creamos un que se llama Agua y Arena una travesía en el desierto de Atacama. Este documental está presentado por Eric Guales. Lo pueden encontrar en YouTube pero yo acá les traje el trailer para que quieran conocer. Así que vamos a ver. Estamos en una zona que antiguamente contenía un humedal un humedal que existió y dejó de existir de hecho alrededor de 10.000 años atrás. Era lo que permitía que hubieran plantas y por tanto hubieran animales grandes consumiendo esas plantas que hubieran humanos cazando esos animales y también aprovechando esa misma agua. Lo que más se nota son los carbones y los fogones en cubetas son típicos de esta época temprana. Entonces probablemente este era un lugar donde estaban cazando animales ocupando la humedal y además probablemente aquí cocinando. Juntamente es el área de un caballo lo que se llama los caballos americanos. Siempre hemos sospechado que podría haber sido usada para cazar animales grandes dado mira el tamaño de esta punta mira. Sin agua ese ecosistema desapareció completamente ya no hay plantas ya no hay animales ni personas viviendo en este sector. Cuando llegaron los españoles a América creyeron que el desierto no era habitable y las descripciones eran terribles esta tierra yerma que no hay nada. Había gente viviendo hace por lo menos 12.000 a 13.000 años atrás y eso es lo que estamos tratando de entender cómo fue que la gente se quedó acá qué fue lo que hizo cómo fue que transformó este paisaje y cómo fue que desarrolló una vida dentro de este desierto. Yo aprendí a lo largo de los años que llevo en los territorios altoandinos y quebradeños del desierto que la gente en primer lugar ama lo que hace ama donde vive no puede vivirse en ese paisaje y lo cuida mucho pero lo cuida no por un discurso lo cuida como un modo de ser a primera vista el desierto pareciera un terreno baldío que no vale la pena conservar a lo largo de este documental descubriremos todo lo contrario es un territorio rico en patrimonio que forma parte de nuestra identidad y que en el pasado ha tenido épocas de gran florecimiento pero también de colapso y abandono por la disponibilidad de agua los invito a un fascinante viaje de agua y arena a una travesía por el desierto de Atacama bueno como pudieron ver ese documental hubo varias entrevistas bueno todo ese del equipo que participa en el proyecto y ese fue ese proyecto fue financiado por Explora los fondos a los cuales nosotros participamos son solamente bueno son puros fondos públicos así que un poco autogestión nuestro 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 quehacer pero también además de los proyectos científicos como los como los fondos nos enfocamos mucho a los proyectos de investigación científica aplicada ¿no? es muy necesario dar a conocer dar a conocer como les he estado diciendo en el trayecto de esta charla dar a conocer la ciencia a toda la sociedad bueno y también en la línea cultural hemos creado y propuesto algunas exposiciones principalmente para un público estudiantil con el fin de que se amplien de los conocimientos que involucran a la cultura principalmente de sus regiones en este caso esta exposición que presento aquí es una exposición de reproducciones de la cultura chinchorro que también tiene una propuesta virtual y esta se realizó con motivo de la postulación de los sitios chinchorro patrimonio de la humanidad la cual fue declarada en julio de este año fue declarada patrimonio de la humanidad la que estuvo recorriendo distintas escuelas y organismos públicos de nuestra región y la muestra virtual se realizó para poder presentarla en escenarios en el extranjero y a nivel nacional esta otra muestra es una exposición que fue presentada al proyecto de ciencia pública estamos súper contentos porque el viernes pasado nos avisaron que nos adjudicamos este proyecto no sé si ustedes saben pero antes se llama explora ahora se llama ciencia pública hace dos años parece aunque también pertenecen a la NID esta exposición se llama agua como recurso finito y en este concurso nosotros tenemos la oportunidad de dar a conocer el problema real que ocurre en nuestra región otra vez tomamos el tema del agua es una exposición interactiva y una puesta en escena del sistema de atrapaniebla en camarones camarones es una comuna que queda aquí en la costa de la región de Ariqueperina y con esto nuestro objetivo es otra vez fomentar la divulgación y la socialización del conocimiento científico y social sobre el uso del agua en un espacio público y rural abierto a toda la comunidad el guión y la museografía están basados en tres dimensiones que son conocimiento y sostenibilidad aprendizaje y concientización y sociedad y economía acá bueno yo les estoy mostrando unos planos esta no es la exposición definitiva pero es como la idea de la propuesta que se va a realizar y la idea es que tenga una maqueta del sistema de atrapaniebla y también se van a realizar atrapanieblas en la en el borde costero la idea de los atrapanieblas justamente es hacer una propuesta de un sistema de agua social la idea es que comunidades rurales hoy día puedan adoptar este sistema para que puedan recabar su propia agua estamos buscando alternativas para 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 producir agua para 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 generar agua porque hoy día es cierto que ya no las comunidades rurales dependen de las comunidades aljibes y eso significa una gran cantidad de recursos para el estado entonces estamos preocupados de buscar nuevas alternativas y quiero también mostrarles porque ahora como ustedes saben todos los concursos están pidiendo videos un poco para entender mejor la propuesta así que les voy este video muy cortito de la propuesta que significaba desde tiempos inmemoriales los seres humanos han buscado y necesitado contar con agua en cantidad y calidad suficiente para sus actividades distintos pueblos originarios han generado conocimientos técnicos como visiones y prácticas ancestrales sobre el uso del agua en zonas áridas en Chile la región de Ariqueparinacota históricamente ha presentado escasez de agua que ha afectado a los grupos más vulnerables este proyecto interdisciplinario promoverá el desarrollo de una cultura sostenible para afrontar esta escasez hídrica basado en prácticas culturales ancestrales y conocimiento científico tecnológico a través de exposición interactiva y puesta en escena de un sistema de atrapaniebra complementado con talleres de intercambio de experiencias campaña educativa de sensibilización y concientización mediante talleres experimentales y un video de divulgación con ello se llamará la atención sobre la necesidad de revertir el uso responsable del agua y fomentar una cultura sostenible que además garantice su acceso como un derecho inalienable bueno en temas de educación y conservación no les había mencionado mi presentación pero yo también trabajo en la conservación preventiva principalmente un poco por mi formación trabajar en los diseños textiles en arqueología me di cuenta de la necesidad de la conservación preventiva para estos objetos o piezas arqueológicas entonces también he desarrollado un área en esto y pienso que también es importante no solo trabajarlo a nivel individual sino de manera colectiva y por eso siguiendo con esta perspectiva de la de las necesidades de nuestras regiones del norte y sobre todo en en estas regiones en que las ciudades y los pueblos están creadas sobre sitios en México en la necesidad de concientizar a la comunidad para que se hicieran partícipes y pudieran también denunciar sobre los que se encontraban y para esto explicamos los procesos y lo hacemos interactuar en el rescate el almacenamiento y el recuerdo de su patrimonio entonces acá presentamos un proyecto que se llamaba rescate patrimonial desde y para la comunidad este proyecto es un regional en la región de Tarapacá creamos en Pica un depósito de colecciones con todos los hallazgos que se habían encontrado en esta zona pero este depósito fue creado en una escuela básica de tal manera que cuando nosotros estábamos trabajando ahí con las piezas arqueológicas cuando estábamos registrando conservando y almacenando los niños podían venir preguntarnos consultar consultarnos hacíamos charlas explicativas los invitábamos a participar ellos trabajaban junto con nosotros y este depósito quedó ahí de tal manera que ellos lo visitan constantemente por su escuela adicionalmente a eso creamos un video infantil que se llama rescatando nuestro patrimonio pequeño y es para explicarles un poco los procesos que tienen que realizar cada vez que encuentran un hallazgo en el patio de su casa cuando están plantando un arbolito van apareciendo piezas arqueológicas y explicarles qué es lo que tienen que hacer paso a paso cómo denunciar cómo avisar al consejo de los eventos dónde se resguardan por qué se conserven estos objetos etcétera y después un proyecto que es agua en el rincón más salido del mundo este es una especie de folleto informativo que realizamos también acá en una escuela rural en Arica al interior en el valle de Azapa en la que trabajamos con niños y niñas de básica ellos hicieron los diseños los dibujos sacaron las claves apoyaron la información y luego imprimimos este folleto y lo fuimos repartiendo en las distintas escuelas un poco también haciendo este llamado de atención pero no solo un llamado de atención sino que también tratando de concientizar en la comunidad de lo que está ocurriendo hoy en nuestro respecto al agua como ustedes se pueden dar cuenta el diseño está presente en todo momento en nuestras actividades otra de las líneas que también desarrollamos es el patrimonio y el turismo este proyecto es un libro que da a conocer los sitios arqueológicos de arte rupestre de la región de Taramacá los geoglifos los petroglifos las pictografías pero que pone además en evidencia el estado de condición de cada uno de los sitios arqueológicos pusimos un semáforo en que indicaba qué tan accesible podía ser para su visita este libro también está acompañado de un juego de Morice como ustedes pueden ver acá que es este juego de pares que uno va haciendo que tiene distintas figuras y diseños de diseños arqueológicos de figuras arqueológicas que se encuentran en estos mismos sitios por lo tanto es un instrumento educativo y para el uso de adultos y de niños fue pensado para que las familias fueran a los sitios arqueológicos a ver a a conocer estos distintos sitios de arte rupestre por lo tanto está hecho en un lenguaje para todo público este proyecto que vemos aquí abajo es un proyecto adjudicado reciente por un fondart pero es un fondart de la región de Arica y Perinacota llamado Trasabilidad Cultural Vivir la Memoria del Territorio de Otra Manera y es un proyecto recientemente como les decía recientemente adjudicado que ante esta necesidad de buscar nuevos accesos para disfrutar la cultura por efectos de la pandemia decidimos trazar un recorrido de la memoria enlazando distintos espacios vidas presentes y pasadas que en siete hitos desde la costa del Océano Pacífico hasta el Altispan de la región de Arica y Perinacota damos a conocer objetos imágenes y se van a realizar también mediaciones virtuales y también presenciales las mediaciones presenciales están en un formato de cine para uno que nos sumerge al pasado a través de historias relatadas por distintos personajes que fueron formando parte de nuestra vida en esta región con este proyecto ahora en diciembre nos estamos presentando a un simposio de museos organizado por la Universidad de Luxemburgo y The Center for Contemporary and Digital History entonces como ustedes pueden ver los proyectos no solo se quedan en un proyecto sino que también tratamos de presentarlos en distintas instancias en estos casos en congresos internacionales y así también damos a conocer un poco lo que ocurre y lo que está pasando en nuestra región bueno y quisiera ir cerrando también y contarles sobre un proyecto en el que estamos en etapa final de clasificación ha sido un proceso súper largo ya casi como la mitad de un año más o menos y con esta propuesta estamos instando a los científicos y científicas que hoy no podemos hacer ciencia si no lo hacemos con y para la comunidad estamos apostando a sembrar una semilla de conciencia que traspase fronteras y me refiero a este proyecto es un núcleo milenio es un núcleo milenio de ciencias sociales al que denominamos núcleo milenio de socioecología y ciencia pública en zonas áridas y bueno este ha sido este es un este es el acrónimo CEPSA CEPSA en inglés ¿no? y fue postulado por la Universidad de Tarapacá la Pontificia Universidad Católica de Chile y bueno las universidades que ustedes aquí abajo porque bueno nuevamente existe un problema global y es que millones de personas en todo el mundo sufren deficiencia del agua ya que el acceso a este elemento vital es cada vez más escaso y costoso y este problema requiere urgentemente de la integración de tecnologías innovadoras sostenibles junto con la creación de redes locales regionales nacionales e internacionales y bueno paradójicamente una inmensa masa de agua vaporizada cubre la costa hiperaria del desierto de Atacama que necesita ser cosechada criada y capturada el agua de niebla es puede ser una alternativa en varios lugares del mundo múltiples estudios de casos muestran que los resultados no solo dependen de factores naturales sino también del compromiso de las políticas públicas las ciencias y las comunidades locales pero como interactúan estas últimas con el agua me refiero a las comunidades locales cuáles son sus relatos e historias cuáles son sus expectativas y cómo pueden comprometerse con una cultura del agua sostenible porque me estoy refiriendo a los atrapanieblas los atrapanieblas existen desde épocas prehispánicas antes de la llegada de los españoles existían ya los atrapanieblas pero naturales en las rocas se deslizaba el agua que 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 chocaba ahí de la niebla y en grandes terámicas es como almacenaban el agua para ser trasladada a grandes distancias entonces estamos pensando en lo que decían crear un agua social agua social que puedan ser un modo de subsistencia de la pero también contribuir con este proyecto a la discusión de una cultura del agua destacando las actitudes naturales de estos territorios y además como decíamos asimiladas desde un pasado remoto y que además así ignoradas en la modernidad y este ejemplo también puede ser replicado en otras en otros grupos sociales de otras comunidades y esto requiere también de la difusión de la divulgación y las conexiones con otros sectores el objetivo es insertar el tema de la crisis del agua en las aulas en las familias y fortalecer estas prácticas socioculturales a través de un seguimiento participativo como vemos nosotros acá trabajamos con tres grupos objetivos estudiantes estudiantes de escuelas básicas y media comunidades rurales y agentes públicos y privados de tal manera como lo hacemos a través de un modelo interactivo de escuelas escuelas perdón son escuelas itinerantes que van a funcionar con modelos de atrapanieblas en distintas localidades rurales de la zona norte lo damos a conocer de manera masiva a través de una app interactiva que esta se transforma en una especie de laboratorio científico que van a tener los niños niñas estudiantes también los profesores para ir denunciando que es lo que está pasando en sus localidades con el agua y con el medio ambiente y también estamos creando además un reservorio de datos no solo digitales sino que también un reservorio de datos de muestras tangibles de lo que se va de lo que se va a recabar con estos proyectos en un espacio que pueda ser visitado y además que pueda que pueda ser usado por otras instituciones tanto públicas como públicas y bueno ahora si para cerrar quiero contarles un poco sobre este entramado que yo hablaba al inicio entre el diseño la ciencia que hablaba donde yo pongo en práctica mi proyecto de tesis doctoral en la que involucro el diseño la museología y los textiles arqueológicos y un poco siguiendo a Gilbert Simondon me estoy preguntando sobre cuál es el modo de existencia de los objetos y cómo se interrelacionaban socioculturalmente un enfoque histórico hermenéutico en el que espero interactuar dentro de los distintos contextos sociales pasados y presentes a través de la indagación de situaciones de conflicto simbologías que están implícitas y explícitas imaginarios como visiones estéticas sentidos entre otras cosas bueno pensamos investigamos diseñamos y yo en este caso agregaría enseñamos porque las respuestas son infinitas muchas gracias muchas gracias Jackie por tu exposición muy interesante y quería hacerte una pregunta que tiene que ver con mi formación como diseñador industrial especialista en productos y tiene que ver con cómo de qué manera recogen todo este este conocimiento ancestral y yo lo llamo en mis cursos conocimiento ancestral y tecnología apropiada que son propias de las personas y del lugar y me hago una pregunta sobre los atrapanieblas tú hablabas de que los atrapanieblas existían desde siempre y también hablabas de que existe en la actualidad el extraccionismo ya y yo voy a poner en tensión tu propuesta o lo digo tuya en el sentido que estás como presentando ahora esto tú yo sé que es un equipo grande intención que cuando existía en el atrapanieblas natural existía para qué para el lugar por lo tanto había una cantidad de niebla que se transformaba en agua para el lugar entonces hay una reflexión que aparece en tu trabajo que tiene que ver con las personas que habitaban el lugar y ahí hay una cosa que yo veo que es clave que es la cantidad y es cuantificable y cualificable no será que hay mucha cantidad por lo tanto requeremos ese lugar requiere una cantidad mayor de atrapanieblas por lo tanto y por supuesto que llegue el hombre y altera esa capacidad ¿cómo lo ven ustedes eso? o sea a mayor hay hay un estudio súper interesante que se hizo hace algunos años en una tesis inclusive y a mayor cantidad de atrapanieblas mayor cantidad de agua siempre se pone en duda si realmente la cantidad de agua que recaban los atrapanieblas sea suficiente como para 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 este uso social que nosotros decíamos ¿no? y hoy en día tenemos como ejemplo Alto Patache que es de pertenece a la Universidad Católica y Alto Patache bueno tiene trabaja en la atrapaniebla más que nada perdón trabaja en la niebla más que nada de manera científica y ellos tienen por ejemplo Alto Patache subsiste solamente con agua de niebla baños ducha alimentación solamente con agua de niebla ahora en época prehispánica el agua que se recababa de estos atrapanieblas naturales se tenía que transportar por 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 grandes lugares ¿no? por por grandes trayectos entonces vemos en el desierto ni siquiera en el desierto de Atacama sino que en varios desiertos del mundo se ven pasijas por los caminos donde se supone que ahí iban trasladando el agua por lo tanto esto funcionaba en su momento hoy como que ¿qué es lo más fácil? no utilizar esta agua sino que los camiones aljibes tú sabes que hace algunos meses salió un estudio ni siquiera un estudio una noticia que el estado en Antofagasta en la región de Antofagasta para llevar agua a a a a a a comunidades rurales gastaba más de nueve mil millones de pesos son grandes sumas de dinero ¿no? y entonces ahí entra como nuestra labor en lo que yo decía trabajar hay que trabajar con organismos públicos y privados y también en instancias políticas porque realmente hay que convencerlos de que de que no se puede seguir gastando esta cantidad de dinero nada más trasladando camiones aljibes a las localidades lo otro que está pasando es también concientizar a las comunidades o sea por supuesto que es mucho más fácil recibir el camión aljibes ¿para qué vamos a instalar atrapaniebla? porque se ensucian se rompen porque eso eso decía esta tesis que te comentaba de que finalmente estos atrapaniebles se funcionan en Coquimbo finalmente se terminaron rompiendo porque los vientos son fuertes y si ellos no están preparados para saber cómo reponer o restaurar esos atrapaniebles se van perdiendo van quedando y finalmente los proyectos se pierden entonces más allá de un proyecto es trabajar un poco en esta concientización para que la gente se apropie de los conocimientos que te da la ciencia pero no es una ciencia de hoy esta es una ciencia que viene de épocas ancestrales en que no se han aplicado estas grandes estas tecnologías que podríamos decir a lo mejor precarias en su tiempo pero que hoy podrían ayudar realmente a lo mejor y fíjate que decía no es que el agua de niebla es muy liviana no tiene minerales entonces no va a funcionar para la parte alimenticia bueno pero si funciona en primer lugar pero también puede funcionar mayormente a lo mejor para agricultura hoy en día en alto auspicio una comunidad ya se acercó a algunos científicos para decir nosotros necesitamos instalar atrapanieblas porque alto auspicio está en las alturas porque queremos formar nuestros propios huertos queremos autoabastecer y el real el extractivismo está dejando las napas subterráneas en agua las napas subterráneas como yo les decía en la primera época pluvial del desierto de Atacama se llenaban de agua porque llovía mucho pero hoy no llueve no llueve y las lluvias que vemos que dejan estragos porque llueve un día y baja los ríos eso ocurre una vez al año y llueven dos días y eso no es suficiente para que las napas subterráneas se vuelvan a llevar el extractivismo exacerbado nos está dejando sin agua eso es real no sé Mauro si respondo sí, sí interesante porque yo es que me causa lo que pasa es que hay un cuestionamiento que me estoy haciendo hace tiempo ya que tiene que ver con la facilidad que tenemos ahora de adquirir cosas entonces lo que tú hablas sobre el el camión aljibe que lleva el agua más encima esa agua tiene una huella de carbón porque el camión el diésel ya vaya que podría ser eléctrico ya y lleva y esa facilidad el facilismo y el facilismo tiene que ver también con un tema de cómo somos ahora todo es fácil quiero saber quiero saber el mejor paper de lo que tú estás trabajando pero con mi teléfono y veo al al personaje que está trabajando fácil 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 entonces ¿qué pasaba cuando tú me hablas de que había una vasija que tiene que ver con una tecnología? y esa vasija tenía era estaba ritualizada el uso del agua entonces esa ritualización te da una conciencia del uso del agua yo creo que ahí está el problema que hemos perdido la ritualización del consumo del agua porque abrimos una llave y sale el agua entonces esa cosa de que las cosas cuesten tiene que ver con el cuidado si a ti te cuestan las cosas las cuidas si no te cuestan no las cuidas entonces llevar el agua en el camión de un arquivo no te cuesta llega a tu casa lo conecta a tu recipiente y entonces yo creo que su trabajo que es muy interesante tiene que ver con eso porque las nuevas generaciones entiendan y ritualizan el uso del agua ¿por qué? 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 sí, perdón no, es que quería decirte que ¿sabes que hoy en día hay posiciones en el interior de Tarapacá que todavía ellos conocen cada aguada tienen todos los puntos marcados de las aguadas que hoy existen y hasta hace cuatro años atrás ellos seguían buscando aguadas nuevas aguadas y eso a nosotros que nos llega el agua como tú dices que abre la llave no lo sabemos entonces no sería una manera de entender el uso del agua volver a construir esa aguada como concepto no como una cosa tácita sino como como concepto construir nuevamente el agua porque esa conciencia de ir a buscar y de tener ese trabajo hace que se cuiden las cosas en fin el inmediatismo es que nos tiene sonados por eso me interesa Mauricio sí, por favor sí yo quería perdónen que apague la cámara porque tengo la conexión un poco inestable a mí lo que me llama la atención y que me que me causa mucho interés de la investigación y los esfuerzos de investigación de Jacqueline y su equipo es el hecho de que yo creo que también hay un tema de cosmovisión distinta porque claro el extractivismo y esto un poco que hablabas tú Mauricio más bien responde a que el hombre siempre se ve ajeno al medio e incluso el diseño en muchas de sus etapas se ha planteado ¿no cierto? esta idea de que existe para mediar entre el hombre y su medio entonces de alguna manera también cae en esa lámpara ¿no? en el sentido de como como dice Mauricio facilita esta relación y hace todo más fácil pero yo creo que también si uno mira esas generaciones anteriores que tú mencionabas del desierto ellos no se ven como ajenos a sus medios se ven parte del sistema y tal vez por eso les funciona por eso que saben donde esté el agua esa relación un poco virtuosa que dice Mauricio que tiene que ver con el rito tal vez tiene que ver con eso ¿no? en cómo ellos ven la tierra y cómo se ven ellos dentro del sistema se ven como uno más con más humildad al ver ¿no? y yo creo que eso es un tema ¿no? y por eso yo creo que está lo veo por encima está metido dentro de las ciencias sociales el proyecto tiene que ver con eso a mi modo de ver por lo que dice Juan Carlos muy interesante esa humildad que tiene si viene un terremoto nos destruye todo la naturaleza destruye todo lo que tú dices llueve dos días y es un desastre se construyen en lugares que los antiguos como se podría decir en forma más simple no lo hacían el antiguo no construían una quebrada pues se ve que venía la rea y dejaba no pero ¿qué pasa? facilismo rápido démosle 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 no va a pasar se está construyendo en la quebrada en la falla de de San Ramón y construyen ahí le dan lo mismo y ahora recién están tomando conciencia de que los antiguos jamás construyeron oye bueno muy interesante bueno nos dejaste lleno lleno de preguntas es un muy buen síntoma agradecerte Jacqueline por tu participación esperamos tenerte nuevamente en otra de nuestras actividades y seguir trabajando ¿no cierto? como universidades públicas detrás de poder aportar ¿no cierto? al desarrollo de todas las zonas de este país ¿no? así que muchas gracias aprovechamos de dejar los invitados a todos los que nos están siguiendo a que ahora a las 11 partimos con otra charla del ciclo pensar investigar y diseñar que va a impartir la profesora Pamela Gatica diseño afecto y género a las 11 ya vamos a publicar el link de transmisión por Facebook Live así que bueno gracias a todos que estén muy bien cuídense mucho y nos continuamos trabajando juntos gracias a todos gracias muy buena charla gracias y